Profe Mike, educación y tecnología, este día en tu sección informática y más, el futuro de la informática y la tecnología parte 2, iniciando en 3, 2, 1, 10. En esta segunda entrega te presento las principales tendencias acerca de internet, computadoras e informática que estarán impactando en nuestra forma de vida en los próximos años. Impresoras 3D, es una máquina capaz de realizar réplicas de diseños en 3D, creando piezas o maquetas volumétricas a partir de un diseño hecho por computadora. Surgen con la idea de convertir archivos de 2D en prototipos reales o de tres dimensiones. Comúnmente se han utilizado en el prefabricado de piezas o componentes, en sectores como la arquitectura y el diseño industrial. En la actualidad se está extendiendo su uso en la fabricación de todo tipo de objetos, modelos para vaciado, piezas complicadas, alimentos, prótesis médicas, ya que la impresión 3D permite adaptar cada pieza fabricada a las características exactas de cada paciente. La impresora 3D ha sido fuertemente adoptada en los últimos años. Es una tecnología en crecimiento que ha abierto una nueva puerta de posibilidades en distintas industrias. En un futuro, se podría llegar a la situación de que nos escaneen tridimensionalmente y ese archivo quedaría grabado en una tarjeta con nuestro historial clínico. Así, cuando se nos estropearan, por ejemplo, una muela por una caries, el odontólogo imprimiría la réplica idéntica a la natural. Esto sería aplicable a fracturas de huesos o enfermedades que inutilizan órganos como el hígado o el riñón. En definitiva, esta tecnología supone una oportunidad increíble para las mentes innovadoras, que podrán crear productos, procesos o servicios con el único límite de su imaginación. Blockchain, cadena de bloques. Es un sistema en el que se mantiene en diversos bloques un registro de las transacciones realizadas en Bitcoin o cualquier otra criptomoneda en varias computadoras que están vinculadas en una red de igual a igual. En cada uno de estos bloques se almacenan una cantidad de registros o transacciones válidas, información referente a ese bloque y su vinculación con el bloque anterior y el bloque siguiente a través del hash de cada bloque, es decir, un código único que sería como la huella digital del bloque. Esta cadena de bloques puede contener cualquier tipo de información, desde contratos hasta información de sensores de maquinaria industrial. Los bloques se distribuyen entre los participantes según el consentimiento y los permisos pactados y, gracias a la encriptación, se mantienen seguros y veraces. Es importante destacar la perspectiva ética en la aplicación de esta tecnología, ya que utiliza mecanismos de consenso. ¿Por qué blockchain es tan segura? Al ser una tecnología distribuida, donde cada nodo de la red almacena una copia exacta de la cadena, se garantiza la disponibilidad de la información en todo momento. En caso de que un atacante quisiera provocar una denegación de servicio, debería anular todos los nodos de la red, ya que basta con que al menos uno esté operativo para que la información esté disponible. Blockchain permite a las empresas rastrear una transacción monetaria y trabajar con partes no confiables, sin la necesidad de una parte centralizada, es decir, un banco. Esto reduce en gran medida la fricción en los negocios y tiene aplicaciones que comenzaron en las finanzas. Blockchain podría potencialmente reducir los costos, reducir los tiempos de liquidación de las transacciones y mejorar el flujo de efectivo. El estado actual de blockchain muestra todo sobre sus usos y continuará con su posición en las 10 principales tecnologías de 2021. De forma lenta pero segura mantiene su posicionamiento entre las diversas industrias. Para este año, las mayores empresas lo adoptarán para su página web. Así, el blockchain empezará a despegar de forma masiva. La proyección de crecimiento será exponencial. Para 2025, se prevé un volumen de negocio alrededor del blockchain de 176 millones de dólares y de 3 billones en 2030, tan solo 5 años después. Edge Computing La llamada Edge Computing es un tipo de informática que ocurre en la ubicación física del usuario, de la fuente de datos o cerca de ellas. Al establecer servicios de computación cerca de esas ubicaciones, los usuarios obtienen servicios más rápidos y más confiables, y las empresas aprovechan la flexibilidad del Cloud Computing Híbrido, es decir, computación de la nube híbrida. La computación perimetral permite que los datos producidos por los dispositivos del Internet de las Cosas se procesen más cerca de donde se crearon en lugar de enviarlos a través de largos recorridos para que lleguen a centros de datos y nubes de computación. Eso tiene una ventaja fundamental, ya que permite a las organizaciones analizar los datos importantes casi en tiempo real, algo que es una necesidad patente en muchas industrias, tales como la fabricación, la salud, las telecomunicaciones o la industria financiera. Este nuevo modelo permite reducir ampliamente la latencia, tiempo requerido para el envío de datos. Además, al ser una parte importante de una nueva tecnología, se espera que seamos testigos de que se preste mayor atención a la computación perimetral para habilitar redes inteligentes, en las que los dispositivos conectados se ocupen no solo de recolectar esos datos para enviarlos a la nube, sino de procesarlos directamente. Las aplicaciones industriales en este ámbito son diversas, y ese planteamiento puede hacer que efectivamente la mejora en muchos procesos sea sensible. El crecimiento del Edge Computing está a punto de dar un gran salto. En la actualidad las empresas están procesando alrededor del 10% de sus datos fuera de un centro de datos tradicional o fuera de la nube, pero dentro de los próximos 6 años, esta cifra aumentará al 75%. Computadoras en el futuro En próximos años, lo más previsible es que nos olvidemos de las pantallas y que vivamos la experiencia de navegar en un ordenador en las paredes de nuestro hogar, o a través de la realidad aumentada y la tecnología 3D. Es probable que en el futuro interactuemos con un ordenador de la misma forma en la que ahora lo hacemos con las personas que nos rodean. La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, más conocida por su acrónimo DARPA, por sus siglas en inglés, es una agencia del Departamento de Defensa de Estados Unidos que actualmente trabaja para romper la barrera del idioma entre los humanos y los ordenadores. El programa NEST de DARPA tratará de desarrollar una interfaz cerebral en forma de implante. Será una suerte de traductor de pequeño tamaño. El objetivo es llegar a un centímetro cúbico, que convertirá de la manera más precisa posible las señales neuronales de un cerebro en lenguaje digital. Con el aumento de la potencia y capacidad de almacenamiento de los móviles y la prácticamente total penetración de los móviles en los países desarrollados, es previsible que en años venideros, este dispositivo pequeño y portable sustituya a los más grandes ordenadores. Actualmente, ya existen smartphones que pueden integrarse en una versión de escritorio personalizada de Android o en sistemas de navegación similares a Google Chrome. También Microsoft desarrolló Windows Continuum. Este permite que los smartphones funcionen como un ordenador mediante un monitor externo. El futuro del Internet Las predicciones de hacia dónde se dirige el Internet son numerosas, algunas más fantásticas y otras basadas en una investigación profunda del avance de la tecnología. Sin embargo, debido a esta transformación tan acelerada en la que estamos unidos, es arriesgado hacer predicciones a más de una década. La tendencia es que Internet sea universal y no haya necesidad de una conexión individual. Es decir, este recurso estará disponible para todos y en todo momento. Ya existen varios lugares donde se ofrece Internet abierto para cualquiera. En el futuro, estos servicios podrían solaparse, ofreciendo Internet ilimitado sin necesidad de un contrato propio. El 40% de las empresas del mundo que existen actualmente desaparecerían por la falta de digitalización. Esto según los pronósticos de John Chambers, ex CEO de Cisco. La propia idea de una interfaz cerebral, muy popular entre los expertos, plantea que, de darse, solo habrá que pensar y entonces dicha interfaz se encargará de realizar la tarea automáticamente, lo que probablemente facilitará mucho la comunicación. Los expertos que participaron en un estudio del centro PIL están de acuerdo en que todavía estamos evolucionando en cuanto a las formas de comunicación. A corto plazo, los mensajes escritos desaparecerán en favor, entre otras, de las comunicaciones verbales y de las establecidas con asistentes, como Siri o Alexa. Esto llevará a que no se buscará, sino que se harán preguntas a asistentes y dispositivos y el proceso será más parecido al que se sigue en una conversación. Los científicos, ingenieros y tecnólogos continúan trabajando sin descanso día y noche para generar soluciones a las problemáticas actuales y a las venideras. Los avances tecnológicos nos aseguran un mejor porvenir, ya que nos facilitarán la vida cotidiana al permitirnos un acceso rápido a la información, además de facilitar la comunicación. Tendremos una mayor estimulación de la creatividad, se mejorarán los procesos educativos, habrá mejoras en el empleo y en el transporte, además de generarse nuevas profesiones y empleo. Descubre todo esto en el próximo video. Profe Mike, Educación y Tecnología, deja ese dedillo arriba, like, suscríbete y activa la campana. Hasta pronto amigos.